Hola Miguel, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, hola Selene, por cierto Miguel, felicitaciones a Selene por su defensa de su tesis de grado, bienvenida, y ahora es que le toca pues, y ahora es adelante. Bueno, vamos con la primera, y acá vamos hablando de Luz y de Chávez y Bañarse en el Guaire, la primera dice lo siguiente, más de 400 apagones se registraron en la Gran Caracas entre enero y febrero en lo que va de 2018, yo opino, este gobierno no puede ser más inepto, incapaz y oscuro. La segunda, seguimos con el tema, el canciller venezolano, la alianza solar, Nueva Delhi, India, que el gobierno venezolano financiará un proyecto para países del Caribe, escuche bien, para países del Caribe, yo opino, no se puede ser más infeliz con esta decisión, si es que se concreta, aquí nos estamos quedando sin luz, y ellos pensando en resolver el problema a los demás, en verdad que son los más grandes hijos de las tinieblas. La tercera, hay 20.000 bolívares de plátanos del sur del lago de Maracaibo, abandonando el campo para irse a otros lados en búsqueda de actividades que le generen más ingresos, esto, lógicamente aumentará la escasez del producto, y se teme que un plátano pueda costar 40.000 bolívares en pocos días, en pocos días por un plátano, yo opino, y el plátano se pide a la gente que vote por él. La cuarta y última, el PSV comenzará a cobrar el bono de la lealtad militante para financiar la campaña de Maduro, yo opino, ¿cómo es eso? O me pregunto, mejor dicho, ¿cómo es eso? A estos demonios no se le puede aplicar el refrán criollo que dice, al que da y quita, el diablo lo visita, ¡qué hipocresía! Pedro, y si él es platanote, ¿quién es platanito? Eh, platanote es un platanote. ¿Y platanito? Ah, no sé quién es ese, yo no sé. ¿Y tostoncito? Tostoncito tampoco sé quién es. Tostoncito. Pero todo el mundo sabe quién es platanote, ¿tú no sabes? ¿Ah? No sé. Bueno, exactamente, que quiere que voten por él. Pero, ¿tú sabes que existe el platanito y el tostoncito? En 2017 a mí me preguntaron que cuál era la diferencia entre un plantón y un trancón. Yo dije, ¿tú qué dijiste? La misma diferencia que hay entre un platanito y un tostoncito. Entre un plantón y un trancón, lo mismo. Claro, un diminutivo con una extra, ¿cómo se diría eso? Una, ¿cuál es el término gramatical que se le aplica cuando uno dice que agranda las cosas cuando la frase significa agrandar lo dicho? Se me está olvidando. Tengo un lapso mentis o un lapso brutis, una de las dos. Somos dos, porque no entiendes. Si yo traducimos algo con una palabra. Bueno, pero plata plana... Pero hay el contrario alimento diminutivo que no lo recuerdo en este momento. Ya va, pero la diferencia... Yo te estaba diciendo, cuando me preguntaban, ¿cuál es la diferencia, Miguel Ángel, entre un plantón y un trancón? Y yo decía, la misma que hay entre un platanito y un tostoncito. ¿Qué diferencia hay entre un platanito y un tostoncito? Ninguna que yo sepa. Exacto, exacto, Pedro, exacto. Ninguna que yo sepa. Y para efectos de lo que ocurría en la calle, la diferencia entre un plantón y un trancón era ninguna. Ninguna. Pero entre un platanito y un tostoncito. Eso sí, eso sí. Bueno, que el uno puede ser maduro, si ya, digo, ha madurado. Lo que pasa es que el trancón no es maduro nunca, ¿no? Ajá. Y le gusta andar de verde, ¿no? Le gusta. Por cierto. Y rodeado. Sí, 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 sí. Y rodeado de mucho verde, de mucho, es muy bucólico. Bueno, y el otro se le parece, aunque es más pequeñito, por eso es platanito, pero tiene los ojos verdes, ojitos lindos. Sí. Sí. Pero es tan chiquitico así. Bueno, es chiquito de... ¿No viste la fotografía que le dio un abrazo y casi le quedaba de llavero? A la altura de la cintura. Ah, no, no. Sí, sí, sí. En lo que está en pareo es en la gordura, ¿no? Ese par de platanitos. De frutas. Bueno, Pedro, llegamos al final. Chao, Miguel. Querido Pedro, hasta mañana, por Dios. Bien, mis amigos.